Bueno, volviste a Mar del Plata después de tanto tiempo, decinos qué sentiste. Es muy lindo jugar en Mar del Plata, siempre lo espero e intento que cuando nos enfrentamos con Peñarol avisar y que venga la familia porque no pasa muy seguido. Son emociones muy lindas y nada, está bueno. ¿Cómo fue tu llegada al Club Estrella de Berizzo? La verdad estoy jugando en Temperle esta temporada, estaba jugando en Metropolitano y me llamaron los de Berizzo con la posibilidad de reforzarlos para la Liga Nacional. Así que bueno, medio que pedí permiso en Temperle porque me interrumpe la competencia con ellos estos dos meses y medio. Bueno, me dieron el permiso y me sumé. Pero me sumé ya con el torneo empezado, así que me sumé en la cuarta fecha más o menos. ¿Pudiste ver cómo viene el equipo? Sí, venimos bien. Ahora tenemos récord de 4-2. No, estamos todavía encontrando la mejor forma. Hoy, bueno, pudimos demostrar un poquito más el juego en equipo que nos venía faltando y un poco el goleo. Pero creo que vamos a estar bien. Con el correr de los partidos nos vamos acomodando. ¿Cómo ves esto, la Primer Liga Nacional Femenina? Está bueno, está bueno. La idea es profesionalizar de a poco el básquet. Por ahí, si bien es un torneo corto y por ahí con muchos partidos entre semana más el torneo metropolitano se hace un poco cansador. Pero está bueno. Creo que es un primer paso o un segundo porque ya estaba la Superliga pero en pos de profesionalizar el femenino. Así que está bueno. La semana pasada pudimos verte que estuviste por Mar del Plata, anduviste por Unión, el club que te vio nacer. ¿Cómo ves la vuelta del básquet femenino al Club Unión? Una alegría enorme. La verdad que cuando me comentaron, bueno, Anto, que es amiga mía, amiga personal, que es la que más o menos impulsó un poco que vuelva al femenino, me lo comentó y bueno, siempre estuvo ahí a ver si tenía la posibilidad de ir con que sea un ratito con las nenas. Bueno, por suerte justo vine el fin de pasado, me invitó a ir y bueno, aproveché. Pero muy contenta que se sume un club de femenino más a la ciudad, que es lo importante y que vuelva a crecer el femenino acá. Y con respecto a Peñarol, que es un equipo que viene participando en el Federal, en la Superliga, ¿cómo lo ves a eso? Me parece perfecto. La verdad que tienen la suerte de que el club las apoye, que no es fácil en Mar del Plata que para el club le den bola al femenino, que cuesta, cuesta mucho, cuesta conseguir sponsors. Bueno, al tener esa suerte de que puedan participar en la mayor cantidad de torneos posibles. Hoy había bastante gente, que eso también está buenísimo, porque incentiva a las nenas más chicas. Bueno, un montón de cosas que hace que crezcan. Bueno, te dejamos y nos volveremos a ver pronto nuevamente en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.